Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya se ha tocado en este canal, sin embargo, lo dejamos a un lado, vamos a tratar de retomarlo con videos de exorcismo. En este caso, vamos a hablar de Clara Germán Sell, una joven que fue poseída dos veces por un demonio. Uno de los casos más impactantes de supuesta posesión demoníaca afectó a la misionera sudafricana Clara Germán Sell, de quien se dice que en 1906 realizó un pacto con el diablo mientras realizaba un viaje de misión embambizadora en Natal, Sudáfrica. De acuerdo a la revista católica de Catholic T. Hest, Clara confesó aquel pacto con su sacerdote desde los cuatro años, Erasmus Horn. Posteriormente comenzó su calvario. Según señala el citado Medi, el 20 de agosto de 1906, se produjo la primera manifestación demoníaca, cuando ella se desgarró los vestidos, rompió una de las columnas de su cama, gruñó como animal y habló con seres invisibles. Todo eso fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado. Por favor, llamen al padre Erasmus. Tengo que confesarme y decirlo todo. Pero dense prisa, o Satán me matará. Me tiene en su poder. No llevo nada bendecido. He tirado todas las medallas que usted me dio. Me has traicionado. Me habías prometido días de gloria, pero ahora me tratas cruelmente. Les habría dicho en un momento de lucidez. Hasta esa fecha, todo el grupo cercano a Germán Cell le había considerado a joven 10 años normal. Sin embargo, tenía algunas excentricidades que llamaban la atención de la comunidad asiástica. La historia dice que el agua bendita se secaba cuando se la rociaban en misa. Pero su reacción con el agua corriente de llave era normal. Además, daba fuertes gritos cuando las acruzó. Según el libro The Evil Wraith Exorcist Past and the Present, los casos más complejos se daban cuando ella lograba levitar hasta un metro sobre el suelo, lo cual era observado en la habitación y en la iglesia. Clara flotaba a menudo hasta metro y medio del suelo. Unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras veces horizontalmente con el cuerpo flotando sobre la cama. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa se le veía abajo, como hubiera sido normal. El padre Erasmus Horner declaró el padre Erasmus Horner en la oportunidad. Se dice también que en una oportunidad la estaba sujetando. Le tiró un rayo a una monja que estaba arrodillada frente a ella rezando. Luego de eso, la mordió en un brazo, dejando una mar pilar a la mordida de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906, se dio el permiso para el exorcismo de Clara Grimsel, el cual fue llevado a cabo por el padre Erasmus y el padre Mansud, quien era rector de la misión. De acuerdo a The Catholic Digest, los ritos comenzaban a las 6 de la madrugada. Se extendieron hasta el mediodía. Continuaron a las 3 de la tarde y duraron hasta medianoche. En aquella oportunidad, Clara atacó a los dos padres. Aunque finalmente el demonio dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación, la cual se llevó a cabo entre 170 testigos de la capilla de la misión. Sin embargo, en enero de 1907, la joven tuvo una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo, en el cual habría desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo desarrollado por los mismos sacerdotes tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró dos días. La retirada definitiva del demonio habría quedado marcado por un fetidolor que se sintió en el lugar. Posterior a eso, Clara Germán Nacell nunca más volvió a ser víctima de una posesión. A eso se sumó que nunca recordó lo sucedido. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. En la pantalla de aquí les dejaré el video anterior del exorcismo de Annalise Michel. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y dejar tu comentario. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.